El Partido Popular traen una moción para que se cumpla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque es verdad que su diputado ha conseguido orillar el tema, tal vez sea por los problemas de inestabilidad en el Gobierno de Baleares que le tienen más preocupado que el tema de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si efectivamente el Partido Popular está preocupado por el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo tienen muy fácil. Mañana en el Senado voten a favor de los objetivos de déficit y de deuda pública que se aprobaron en esta Cámara hace un mes y no nos hagan perder el tiempo. No obstruyan la aprobación del proyecto de presupuestos, porque esto está en contra del progreso del país. No obstruyan la mejora del gasto social que propone sumar en esos presupuestos. No impidan que aumente la inversión y el gasto en dependencia, la ampliación de los permisos por nacimiento, una mayor remuneración de los permisos por cuidados, la creación de una prestación universal para la crianza, el aumento de la cartera de servicios sanitarios, la rebaja de las listas de espera, el reforzamiento de la atención primaria y el mantenimiento de una sanidad pública de vanguardia. Esto es lo que está en juego con su actitud de bloqueo. Y también está en juego el progreso del país. El tren del progreso vuelve a pasar otra vez por delante de España. Y esta vez ustedes no deberían arruinarlo. La transición verde y la transición digital deben ser impulsadas por los presupuestos generales del Estado. Digo que no deberían arruinarla ustedes nuevamente, como ya hicieron con el euro, que fue la vez anterior que el tren del progreso pasó por delante de nuestro país. En ese momento y por primera vez pudimos disponer de una moneda fuerte y tipos de interés bajo. Pero las políticas del Partido Popular al final lo que hicieron es malgastar esa oportunidad e inflar una burbuja inmobiliaria con su liberalización del suelo y con un Banco de España que lo sabía todo sobre el mercado de trabajo y nada de lo que ocurría en el sistema financiero. Señoras y señores del Partido Popular, su argumentario sobre la ley de estabilidad presupuestaria y sobre los objetivos de estabilidad se construyen sobre dos grandes contradicciones. Ustedes dicen que si el Senado tira esos objetivos de estabilidad solo los tira para el Estado, pero en cambio no para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ustedes saben que eso no es cierto. Los objetivos de déficit y de deuda pública rigen también para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La segunda contradicción en la que incurren ustedes es en que no habrá presupuestos si el Senado tira los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y saben igualmente que eso no es así, que finalmente el artículo 135 de la Constitución española ampara que exista una senda de estabilidad, lo único que nos retrotraerá a la senda de estabilidad que está aprobada por Bruselas y eso significará que habrá que recortar el gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos en 4.500 millones. Están ustedes operando, por tanto, para empeorar la vida de los ciudadanos que viven en Galicia, que viven en Andalucía, que viven en Valencia, que viven en Castilla-La Mancha, en Madrid y en todas las comunidades autónomas. Señores del Partido Popular, habitualmente nos dicen al Gobierno de coalición ustedes que estamos subiendo los impuestos y en realidad es que confunden ustedes su vida de impuestos con su vida de recaudación. No estamos subiendo los impuestos, lo que está subiendo es la actividad económica y el empleo. Fíjense, 800.000 puestos de trabajo creados el año pasado. Hay que irse a la burbuja inmobiliaria cuando la economía española estaba a hita de anabolizantes para encontrar una cifra similar y este cambio es una cifra sólida. Un crecimiento del 2,5% por encima de las expectativas de todos los analistas. Pero aquí tienen las pruebas. El Gobierno de coalición ha bajado el IVA de la luz, el IVA del gas, el IVA de los alimentos. Ha bajado los impuestos a los que cobran menos de 21.000 euros y ha eliminado el impuesto del IRPF a los protectores del salario mínimo. Dos millones y medio de personas. Tienes razón en cambio en que sí les hemos subido los impuestos a alguien. ¿Sabes a quién les hemos subido los impuestos? A los ricos. Se los hemos subido. Efectivamente. A las grandes fortunas, a las grandes corporaciones y a la banca. Impuestos, en cambio, con los que ustedes están en contra. Pero también han estado en contra con que rebajemos el abono transporte, con que limitemos el precio. Han votado en contra de esto. Con que la bombona de Butano hayamos limitado el precio. Con que suban las pensiones y el ingreso mínimo vital. Ustedes votaron en contra de la subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital. Y fuera de la Cámara han estado en contra de que suban el salario mínimo interprofesional. Ya termino, señores del Partido Popular. Nosotros lo que buscamos es una justicia redistributiva a través del sistema fiscal. Queremos que aporten más aquellos que se benefician más de lo común. Y queremos bajarles los impuestos en cambio a los que sacan menos de esa sociedad. Nada más. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.